Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a Fechu Channel. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Duke Nukem 3D y la labor que voy a seguir a lo largo del vídeo hoy va a ser la de explicaros el mod o modo que hay que se llama E-Duke y que nos permite, como veis, tener una mayor rapidez y libertad de movimientos, entre otras cosas, como os explico aquí. Ya veis que al principio se puede mover la cámara hacia todos los lados, el movimiento es mucho más ágil, mucho más rápido del personaje, veis como nos movemos mucho más rápido. Os lo voy a ir ejemplificando un poco para que veáis los cambios que hay. Esta es la partida anterior que tenéis el vídeo en la descripción, veis que el movimiento es mucho más lento, mucho más torpe. Aparte de eso, ya veis que no hay una agilidad demasiado buena a la hora de moverte hacia un lado o hacia otro, sin embargo, este modo sí que lo permite muy bien. El juego de luces, ya veis como esta zona está totalmente iluminada sin ningún juego de sombras ni nada por el estilo, mayor precisión en las armas, ya veis como ahí he ido a disparar a esa ventana prácticamente al instante, aquí salimos y disparamos sin ningún problema a todo tipo de enemigos, sabemos dónde están, disparamos, y es prácticamente 100% efectivo en un mayor porcentaje de casos, sin embargo, en el caso anterior, como veréis a continuación, bueno, disparar hacia abajo, etcétera, etcétera, como vais a ver ahora en el caso anterior, en el vídeo anterior, en el modo normal, como se hizo el juego originalmente, estamos mucho más tiempo para precisar, ese mismo disparo antes se hizo casi automáticamente y ahí teníamos que ser más precisos para que entrara por esa ventana, ya veis el movimiento torpe del personaje que no permite disparar tan rápido ni tampoco disparar a donde tú quieres, tiene el juego un sistema que detectaba a los enemigos y les disparaba, sin embargo, a veces fallaba y no te permitía ser todo lo ágil que tú quisieras, ¿no? Bueno, a cambio os voy a poner la partida, la misma partida que hay anteriormente, el vídeo anterior, como os digo, lo tenéis en la descripción, os pongo la misma partida con este modo E-Duke 32, aparte os voy a poner en la descripción también dónde podéis encontrarlo, cómo descargarlo si os interesa jugar a Duke Nukem 3D, esta es la Atomic Edition, como os dije también en el vídeo anterior, así que si os interesa todo tipo de mods, actualizaciones que hay, etcétera, etcétera, también os digo que están a la orden del día porque este modo hay que más o menos tenerlo actualizado para que funcione correctamente, sobre todo aquellos que tengáis Windows 8, Windows 7, etcétera, etcétera, os digo que este modo está recién actualizado del día 13, hoy es día 14, o sea que incluso tantos años después hay gente que sigue currándose este tipo de cosas, que es una labor digna de reseñar y que a mí me parece impresionante, son unos artistas la verdad, y todo este tipo de mejoras han sido hechas por la comunidad, no se ha facilitado ningún tipo de herramienta, más allá que liberar el código fuente del juego para que la gente pueda, pues quizá trabajar o hacer modos de juego diferentes, darle un poco de vida al juego, y más que nada me gusta reseñar o marcar estas cosas como algo bueno, algo importante, porque a día de hoy yo creo que es impensable, más allá de los gastos que se puedan perder por este tipo de cosas, a día de hoy ninguna compañía, a no ser que sea en PC, facilita todo este tipo de cosas, y normalmente suele ser gente aficionada que le gusta mucho un juego determinado, el caso más reciente puede ser Skyrim, en el que se hacen modos y se hacen un montón de cosas que divierten bastante a la gente, pero aún así no son oficiales, es decir, que se libera el código fuente como se hizo en Duke Nukem, también para facilitar que la gente siguiera jugando tanto tiempo después del juego, de que haya salido el juego original, o a día de hoy me consta de que hay gente que lo juega, y sobre todo lo descarga por plataformas como gov.com, de la que os dejo la página también con el juego en la descripción, así que es algo, para mí, digno de alabar por lo menos, y bastante interesante, la verdad, porque a día de hoy te puedes topar con que quizá no te atraiga ningún juego, o que no haya juegos tan clasicazos como estos, te apetece jugar y es una experiencia nueva, a jugarla diferente de cómo lo jugaste cuando eras más pequeño o más joven, y la verdad es que cambia bastante, ya veis que gráficamente cambia bastante el tema de texturas, aunque no se note demasiado, pero cambia bastante, facilidad de movimiento, ese sofá, por ejemplo, yo no lo salté en ese momento, el personaje mismamente hace el movimiento de avance, facilita un poquito más las cosas en determinados puntos, sigue premiando la habilidad, sigue siendo difícil, la barra de abajo, ya veis que es la más clásica también, también se puede cambiar, para que veas las armas, etcétera, etcétera, ese apuntado hacia abajo era impensable en el modo antiguo, el modo antiguo, ¿cómo se jugaba? para los que os esté pillando de nuevo es esto, el modo antiguo se jugaba con teclado, simplemente con teclado, flechas de dirección, yo lo tenía configurado para disparar en el control, A y Z para saltar y agacharse, movimiento con las flechas normales del teclado, y el ratón no se tocaba absolutamente para nada, esto lo que hace es adaptarlo un poco al estilo de juego más actual, utilizando el ratón normalmente, y la verdad es que, en primer lugar yo creo que facilita bastante las cosas, quizá la pega que tiene, el juego se hace un pelín fácil, pero para eso tiene diferentes modos de dificultad, que también vienen incluidos, y yo recomendaría empezar a jugar en niveles un poco más altos de dificultad, que no sean ni fácil ni normal, sobre todo si eres bastante dado a jugar a juegos de PC, etcétera, etcétera, que sean shooters, FPS, y el resto de configuraciones con el jetpack, las gafas de visión nocturna, todo el tipo de configuraciones, los potenciadores, los esteroides, todo esto que te puedes armar en un momento dado, sigue siendo exactamente igual, te lo tienes que equipar en el teclado, letras N por defecto, J, etcétera, etcétera, las que todas o todos conocéis, de haber jugado al juego, si no habéis jugado a él, pues simplemente entrar en opciones, personalizar, que este nuevo modo incluye una serie de parámetros que podemos personalizar también, es bastante completo en ese sentido, y nada, se va a ir terminando ya la primera partida, también comentaros que el tiempo es sensiblemente más corto de partida, ya veis que el anterior se había ido a unos, yo creo que habían sido unos 8 minutos y pico, esta la terminamos en 5.41, es bastante menos tiempo la verdad, y bueno, nada, invitaros a que lo probéis, entrar en la descripción, si os gusta el vídeo, like, favoritos, suscribiros, un saludo, hasta la próxima.